Story time de por qué tengo que pagar una multa de una moto que supuestamente yo odio bajar Tenía una motito 110 ahí por el 2018 más o menos, yo en ese tiempo tenía unos 19 años No sabía nada de este mundo y de pagar impuestos Y se me pierde la factura de la moto y pues yo la quise vender Entonces se la vendo a unas personas con placa y tarjeta Yo todavía no sabía en qué líos me podían meter Y ya después como un mes o dos investigando una web me doy cuenta que eso que estoy haciendo pues no se debe de hacer Y entonces al darme cuenta de esto, de esta ilegalidad voy y acudo con estas personas Le digo, ¿sabes qué? Pues mejor regresamos la placa y la tarjeta para poder darla de baja yo Y pues no, se negaron, no quisieron Le digo, órale va, así la dejamos nada más pues yo voy a dar de baja esa moto Si te llegan a agarrar, pues ya no, ni problema Para no hacerles el cuento largo Acudo a centro de gobierno, ahí me solicitaron un acta de no infracción municipal y un estatal Y me dijeron que si no quería presentar una denuncia por el extravío Que nada más tenía que pagar una multa de como doscientos pesos por placa y ciento y algo por tarjeta Entonces pues lo que yo no tenía era, lo que yo no tenía ahí era tiempo, dinero tenía pero tiempo no, no es cierto Entonces pues nunca se me ocurrió pues este dar, hacer, ¿cómo se dice? La denuncia por el extravío Y entonces hace tres días quise dar de baja un vehículo, un carrito que tengo Pero no me dejaron darlo de baja que porque tenía una multa del dos mil dieciocho y así de The fuck Y ya fue ahí donde empezó todo el lío que me empezaron a explicar Que yo di de baja la moto mayo del dos mil dieciocho Y a estas personas los multan el siete de noviembre del dos mil dieciocho Por pasarse un alto les multaron la tarjeta Y todavía siguieron usando la placa hasta el dos mil veinte que los volvieron a multar Creo que por no usar casco Entonces pues ayer y antier anduve ahí peleando para ver qué es lo que se puede hacer Porque lo que yo les estoy alegando es cómo tu sistema gobierno te permita multar documentos Los cuales están reportados como extraviados y aparte la motocicleta está de baja O sea, ¿cómo gobierno? ¿Cómo? Y ya la señora me empieza a explicar que Este bigote Que municipio y estado es diferente Y yo digo, ¿a qué le chinga? Entonces, ¿cómo es posible que su sistema aún les permita multar documentos Los cuales están extraviados? Y de un vehículo que está dado de baja muchísimo antes de que multaran a estas personas Entonces, en resumen, al día de hoy, tres de mayo Tres de mayo del dos mil veintidós Traigo una multa, bueno, dos multas Por placa Y tarjeta de reciculación Que asciende a más de seis mil pesos La primera fue porque se pasaron un semáforo en rojo Este Y esa asciende como a cuatro mil Y la otra son como mil Mil novecientos y algo Tirándole a los dos mil Y cuando acudí a centro de gobierno Me dejaron ver las Las multas Le iba a tomar foto Pero me dijeron, no, no le puedes tomar Entonces, veo la multa Y sí dice mi nombre Porque les quitaron mi documento Pero en el de la placa ya no Dice el nombre del morro Y el domicilio Y me dice la señora Oye, ¿tú dónde vives? Entonces, cuando Cuando ella ve el INE Ve que yo vivo en un lado Y a la persona que dio el domicilio Pues puso su domicilio en otro lado Pero Vamos a ver hasta dónde podemos llegar esto Vamos a ver Qué tan buena es la comunidad biker Hoy pude haber sido yo Y a lo mejor mañana otra vez vuelvo a ser yo Pero pasado mañana Ah no, pasado, pasado, pasado Puede ser tú Te puede tocar a ti Vamos a ver Voy a dejar aquí Número de tarjeta Si gustan apoyar Bien Bienvenido sea Desde mil, dos mil varos Con lo que gustan apoyar Voy a dejar aquí un número de tarjeta Porque ya saben que un biker aquí Un biker allá Un biker siempre Te saludará Vamos a ver Qué tanto alcance es el que tengo Y con cada peso que ustedes aporten Será la forma de demostrar Que estamos en contra del gobierno El gobierno que te multa Aun cuando tu vehículo ya está dado de baja Y aun cuando reportaste Extraviada tarjeta y placa de circulación Entonces aquí los quiero ver felices Y los quiero ver triunfar Amigos, bye Bye